Hola chicos, ¿cómo están? Soy Vale y hoy les voy a enseñar a hacer un trago típico y súper navideño llamado cola de bono. Para este súper sencillo trago necesitamos primero una olla, cualquiera sirve. Necesitamos una taza de agua hervida, dos palos de canela, tres cuartos de taza de azúcar, media cucharadita de clavos de olor, media cucharadita de noz moscada, dos cucharaditas de Nescafé, café instantáneo, espresso, cualquiera que sirve, un vaso de cisco, de agua ardiente, de lo que tú quieras y un litro de leche de vainilla. Si no tienes puedes cambiarlo, es opcional, puedes usar un litro de leche normal y agregar este s應該o. 1 3 4 3 4 4 6 6 9 7 10 Gracias por ver el video. 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 Gracias.